Desde marzo del 2021 se presentó el cierre de la vía de acceso al barrio Aleu, conocida como Los Rieles, realizado por la empresa Distracom, donde alega la propiedad de estos predios. Una acción popular espera dejar en firme el acceso por esta vía. Pues la verdad nos hemos visto ni afectados porque por ahí todavía se transitaba mucho. Por ejemplo, ahora que hicieron el D1, el D1 ya va a ajustar también lo menos dos años de haberse hecho en esa parte y les dio por cerrar apenas abrieron el D1. Entonces mucha gente que va hacia el D1 o hacia la bomba o hacia los PAC y tiene que bajar por la otra vía, por la calle 21, 22 creo que es algo así. El perjudicado ha sido prácticamente toda la comunidad y nos va a perjudicar mucho sobre todo con la pavimentada y la apertura de las calles en estos días con lo del alcantarillado y el acueducto. Eso es una vía que ha existido desde hace muchos años, desde que yo tengo uso de razón y aparece como la calle 19A. Si uno se va a la oficina de Catastro Municipal, en Catastro aparecen todos los planos del municipio, incluyendo las vías y entre esas vías figura esta de la calle 19A. La Acción Popular, radicada el 1 de octubre de 2021 en contra del municipio de Urrao por omisión y de Distracom por acción, busca reconocer no una servidumbre sino una vía pública, contemplada en el Catastro Municipal, Catastro Departamental y hasta en Google Maps. Ya ahora en el momento es una vía y si miramos todas las vías de Urrao ninguna tiene escritura, o sea que todas serían unas servidumbres, entonces ninguna es como la variante. La variante es una vía que tiene aproximadamente 20 puntas de año, más de 30 años y no tiene escritura pública y es una vía. En la actualidad los perjuicios que está generando el cierre de esta vía son muchos, porque el barrio Aleo no tiene sino dos ingresos, uno por el costado sur, o sea viniendo de Betulia hacia Urrao, tendríamos que entrar por ahí, o sea está muy retirada. Y la otra es por la calle 21, calle 21 que en la actualidad o en el momento la van a cerrar para el cambio de acueducto de alcantarillado, la estarían cerrando, entonces la gente que vive en este barrio que ingresa en vehículos, tanto motos o carros, no tendrían por dónde ingresar, porque esta la van a cerrar por un mantenimiento o cambio de acueducto de alcantarillado. La otra pues la cerró la empresa Distracón, ya nos tendríamos que ir hasta Aleo, o sea nos quedaría muy retirado y es una vía que no se encuentra en buenas condiciones. No sé por qué una vía de más de 50 y punta de años, nosotros llevamos aquí en Aleo viviendo desde el año 65 más o menos y eso siempre ha sido una vía, nosotros nunca hemos visto esa situación. Germán, los rieles existen más o menos desde antes del 70, que se los hizo el alcalde que había nombrado la gobernación, señor Germán Lopera, amigo de mi papá, desde antes de venirnos para acá, para Urrao. Y él le preguntó que necesitaban unos rieles para esta calle que es muy transitada y entonces esos rieles existen hace muchos años también. Esperamos la resolución del conflicto en el corto plazo y evitar más perjuicios para la comunidad.